hola amigos de youtube bienvenidos a mi canal modo deporte y comenzamos con las noticias deportivas este sería el 11 titular que mandaría pachu canterediano por la vuelta de los cuartos de final de la concacaf liga de campeones 2024 con carlos moreno en el arco brian gonzález andrés micolta gustavo cabral y luis rodríguez serán los cuatros de fondo en el mediocampo arrancaría elías montiel nelson diosa más arriba osami dirisi eric sánchez y emilio rodríguez y en el ataque estaría solo salomón rondón por su lado el equipo del técnico héctor altamirano comenzaría con alessandre lescano en el arco axel quiroz fernan faerrón kenny brown jesús rubio y aaron salazar conformarían la línea defensiva en el medio sector estaría andy rojas a john cruz yersin tejeda y elías aguilar y en el ataque tendríamos solo adrián garza este partido se desarrollará en el estado hidalgo este 10 de abril a las 7 y 15 de la noche hora central de la ciudad de méxico cabe resaltar que en la ida se llevó la victoria pachuca por goleada de 5 a 0 flamengo se quedó con el campeonato carioca tras vencer a nova y guaco el mengao venció en el maracaná por la mínima a nova y guaco y con el resultado global de 4 a 0 se quedó con el torneo estadual flamengo se queda así con el título que no lo ganaba desde la temporada 2021 y evitó que fluminense consigue el tricampeonato al vencerlo en los semifinales si te gustó el vídeo apóyame con un pulgar arriba suscríbete activando la campanita que es totalmente gratis y nos vemos en un próximo vídeo